Han realizado un plantón representantes de las organizaciones feministas exigiendo un alto a la violencia contra este género cuando estamos próximos a celebrar el Día de la Mujer, mañana 25 de enero. Pues esta es una manifestación con la que Visitación Padilla por ejemplo ha salido hace 36 años a la calle para demandar el cumplimiento de nuestros derechos porque nosotras siempre hemos dicho que este no es un día de celebración, este es un día donde no queremos flores y pasteles porque sobre todo al siguiente día recibimos golpes, violencia, maltrato, acoso sexual, infidelidad. Entonces este es un día de lucha, no es un día de celebración y por eso estamos hoy aquí en la calle para hacer valer nuestros derechos y decir que somos ciudadanas, que estamos aquí y que no vamos para ningún lado, que vamos a luchar por lo que nos corresponde. Bueno, lo que estamos buscando es visibilizar, ¿verdad? O sea, mañana es el día de la mujer hondureña, ¿verdad? Es un día que se comercializa, pero para nosotras que somos las mujeres, que defendemos los derechos de las mujeres, significa exigir nuestros derechos. Si nosotras no estamos en las calles visibilizando la problemática, no pasa nada. Todo lo que las mujeres hemos ganado ha sido porque hemos estado en las calles, hemos estado haciendo negociaciones, nada ha sido fácil para las mujeres.